Atención que el Partido Socialista está en su línea, en su línea sobre todo de manipular la información, de coger, de engañar, ya saben, son trileros profesionales. Dice que el PSOE envía cartas a los altos cargos de la Comisión Europea para informarles del cambio de postura de Fijó sobre los indultos. La verdad que fijo, señor Vera, vaya papelón que ha hecho esta semana con esa reunión de onda récord con los periodistas y luego, claro, ha entrado la trampa que tenían previsto tanto Jun como el PSOE en medio de la campaña sacar esa información. Pero claro, si no hubiera unido, no fuera unido a esas declaraciones de onda récord, pues no estaríamos en esta situación que le puede costar a las elecciones gallegas. Sí, bueno, lo que está claro es que si por casualidad, y ahora mismo parece que el resultado está muy ajustado, pero si por casualidad las elecciones, vamos, no es que las pierda porque las va a ganar en cualquier caso, pero si no puede gobernar porque no tiene mayoría absoluta, podría siempre a lo mejor sacar 37 y pactar con el de Orense, suponiendo que quisiera pactar. Que esto también tiene un peligro tremendo porque el de Orense no sabemos si será de derecha, de izquierda, medio pensionista o lo que sea, o irá con el que más le dé. Pero en ese caso, si efectivamente eso no se consigue, es un revés tremendo para Feijó, porque al final la gente va a decir que la culpa, pueden decir que la culpa es de Feijó, por esa metedura de pata, etcétera, etcétera. Y bueno, hablando con la gente que estaba allí, así muy rápidamente le digo, algunos colegas que estaban, dice, bueno, es casi una encerrona, porque en realidad, ¿sabes qué pasa? A él lo que le preguntan es, vamos a hacer unas suposiciones, ¿y si ocurre esto? ¿Y si Puigdemont viene a España? ¿Y si le juzgan? Bueno, no va a venir, pero bueno, si viene, si le juzgan, si efectivamente le condenan, si entra a la cárcel, si se arrepiente, si pide perdón, si dice que no lo va a volver a hacer, si dice que la vía unil, pues dice, en ese caso, bueno, en ese caso, pues me lo pensaría y a lo mejor, claro, este sería un caso en el que efectivamente este señor estaría por la reconciliación, porque se está arrepintiendo de todo. Entonces, no es exactamente lo mismo como se plantea, porque se plantea como diciendo que es una oferta que él hace y no es verdad. Lo que pasa es que era como una especie de juego, que los que estaban allí le iban planteando, usted díganos. Todo condicionado. Esto, todo condicionado, y efectivamente al final, yo creo que ya lo tenían preparado, y al final era una cosa condicionada, como dijo él, claro, condicionado a que el señor Puigdemont se arrepintiera, dijera que no, etc., etc., pero en fin, poco habilidoso, porque es evidente que esto le ha dado una estrategia al Partido Socialista y al Bloque, etc., que no contaban con ella.